Siendo las 9 horas del día 5 de diciembre del 2020, iniciaríamos la primera ronda con las preguntas de esta entrevista en panel por competencias. Voy a formular una misma pregunta para ustedes y les pido que contesten en el orden que vaya indicando. Iniciaría en responder a Adán, posteriormente Gilberto y finalizaríamos con Erika. El planteamiento que les voy a formular está relacionado con la competencia de integridad, que es actuar de manera congruente con nuestros principios y que debemos actuar siempre apegados a nuestra ética, a efecto de que podamos responder al interés público y creemos certeza en todas las personas con las que se nos vinculan. En ese sentido, les pediría que me describieran qué valores o actitudes son importantes para ustedes y den un ejemplo de cómo se aplicarían en su área de trabajo. Adelante, Adán, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, consejera. Bueno, pues en cuestiones de la pregunta de integridad es sumamente importante, es necesario para cuando uno es servidor público, en este caso en materia electoral, porque nos regimos bajo los principios rectores, bueno, de las elecciones. En cuestiones de integridad, pues es simplemente, no solamente con toda la gente, sino con el personal de la oficina, ser respetuosos, fomentar primero el ejemplo de que, por ejemplo, de puntualidad, de responsabilidad, de saber cómo manejar la situación, de tener conocimiento de lo que uno va a hacer para poder desarrollarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, es importante siempre respetar los sentimientos del personal, apegarse siempre a la cuestión de equidad respecto a los participantes en la contienda electoral, y finalmente, pues hacerlo lo correcto, lo que uno cree que es correcto y es siempre apegado a lo que determinan los principios del instituto, sobre todo en este caso, bueno, la legalidad, que es lo que yo considero a grandes rasgos. Gracias por tu respuesta, Adán. Ahora le doy el uso de la voz a Gilberto. Te escuchamos, Gilberto. Buenos días, consejera. Buenos días, maestro José y Igor. La integridad, sí, yo lo veo manejado como esa congruencia que debemos tener entre nuestro vecino y nuestro hacer. A veces, a veces, aquí nos todos tenemos la costumbre de señalar que el ejemplo es lo que impone. Entonces, el ejemplo que da una persona que encabeza un equipo, que da el líder de un proyecto, el líder de una oficina, le tiene que ver con cómo es esta persona. No podemos exigirle al personal que vive temprano cada vez en las cosas si nosotros no lo hacemos, si nosotros no llevamos temprano, si nosotros no mantenemos un orden, si nosotros no mantenemos una disciplina dentro de la propia oficina, si no tenemos el respeto hacia la institución, hacia las integraciones que ustedes nos dan y el cumplimiento que eso se lleva, de llevar eso a cabo, no podemos exigirlo. Entonces, esa integridad es la que yo refiero más, no, no, relaciono mucho con la congruencia. Y, pues, en ello, yo creo que tiene implícita la ética, que hoy en día es una exigencia moral, tanto de servidores públicos como de la ciudadanía. Yo creo que no soy, a nivel federal, que se acaba de lanzar el código de ética, tanto de instituto que tiene su código de ética y de responsabilidad. Es tratar de llevar a cabo esto no solo de manera eficaz y eficiente, sino hacer una empatía, buscar una empatía con el personal, buscar generar una sinergia para tener esos resultados. Yo busco el instituto que nosotros también tratamos de buscar en el desarrollo de un proceso, para tener, pues, el mejor de los resultados, sin problemas, y obtener una jornada que se entienda en una convivencia hermónica, con todos los actores, entre los partidos políticos, los representantes, y evitar ese tipo de voces a través de una ética y de un respeto. Es decir, tanto, es claro. Muchas gracias, Gilberto. Ahora escucharíamos a Erika. Gracias. Hola, muy buenos días. Para mí, yo considero dos principios o valores muy importantes para el desarrollo de cualquier desempeño laboral. En este caso, considero la responsabilidad y el respeto. La responsabilidad, porque, pues, obviamente es necesario y fundamental cumplir con todas y cada una de las actividades encomendadas dentro de nuestra labor, y sobre todo dentro de esta que se va a presentar, que es poder vigilar cuidadosamente el proceso electoral. Entonces, cumplir con todas esas actividades y tareas encomendadas, pero sobre todo también con una puntualidad, que para mí también la considero sumamente importante, el entregar resultados a tiempo y dentro de la carga de trabajo que se nos pida. Otro valor considerado fundamental para mi persona es el respeto. El tratar a todos con la misma táctica, hombres, mujeres, personas vulnerables, en todo sentido, respetar a todos por igual, darles un digno trato ya en todos los sentidos. Porque si yo también considero que quiero que respeten mi punto de vista, que respeten lo que yo quiero, lo que yo digo, pues también debo de tener este trato mismo con los demás. Es cuanto. Gracias, Erika, por tu respuesta. Ahora deberíamos el uso de la voz para nuestra segunda ronda al maestro José Ondrabón. Por favor, maestro. Mucho gusto, consejera. La pregunta que se les va a hacer está relacionada con la competencia de coordinación. La coordinación se entiende como propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes. El orden en el que van a responder es el siguiente. Primero va a ser Gilberto, después Erika y finalmente sería Adán en tercer lugar. La pregunta es la siguiente. En su último cargo, ¿su equipo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados y cuál fue su participación para ello? Adelante, por favor, Gilberto. Gracias, buenos días, maestro. Sí, en la última, el último cargo que tuve de la vocaría de organización en el proceso pasado, aquí en esta misma Junta Municipal 51, y la parte interesante es que esta cuestión del control de votos, del recuento de votos, la integración de equipos, nosotros enfrentarnos a una posibilidad latente en todos los municipios, pero realmente nosotros lo veíamos un tanto romano, que entonces el hacer los simulacros, el trabajar en los simulacros en el consejo, el estructurar esa forma los escenarios posibles, fue una actividad importante y muy interesante porque nos ayudó a la personal de junta a nosotros como vocales a tener el escenario previsto para el caso de poder hacerlo, a tener el manejo de las circunstancias, de los distintos momentos en los que podíamos hacer y quién debía participar y coordinar los trabajos en el caso de que ya éramos nosotros solamente podíamos llegar a una mesa de recuento, pero por el mismo número de personal que teníamos en la cuenta que son unos pocos, pues quienes iban a desplazarse, en qué forma iban a asumir la dirección, qué consejer de hostal, en fin, todo ello fue muy interesante por una labor importante que tuvimos en general dentro del equipo de trabajo y creo que es importantísimo poder trabajar de manera de, hace rato tocamos el tema de la empatía, generar una buena relación de trabajo, una buena disciplina, generar una buena, eso nos lleva a tener una buena combinación sobre el saber qué es lo que tiene que hacer cada quien, el saber que a veces podemos delegar cierta responsabilidad no solo en la auxiliar de juntos, sino tal vez en el... Alberto, tu tiempo ha concluido, gracias. Gracias. Adelante, por favor, Erika. Buenos días, yo les voy a narrar una, cómo ha sido mi participación en mi cargo, yo estoy trabajando atendiendo a mujeres en situación de violencia, entonces aquí la participación es fundamental en el sentido de que para poderle dar esas herramientas a estas mujeres y puedan cerrar este ciclo, se les incorporó a una empresa para que ellas mismas iniciaran un negocio, para que de esta manera, pues ellas se pudieran autoemplear y es una forma de cómo estas mujeres puedan tener pues estos herramientas, estas nuevas visiones de poder salir adelante sin alguna dependencia y que en determinado momento sea una forma, o sea un elemento de gran importancia de cómo ellas puedan tomar una decisión definitiva para un cambio de vida. Es cuanto. Muchas gracias Erika. Adán, si eres tan amable. Hola, qué tal, buenos días maestro. Bueno, en sí, el trabajo en equipo para la cuestión electoral, en mi punto de vista es fundamental. En primer lugar, no podemos hacer nada sin pensar en que podemos ser todos nosotros mismos. El trabajo en equipo es importante ya que se lleva a cabo desde el primer momento en que estamos integrando una junta, por eso se llama junta, porque estamos integrados al menos en la municipal por dos personas o en la distrital por tres. De ahí ya tiene que haber una comunicación bastante grande entre las personas que integran esta organización o organismo desconcentrado. Además de que es importante señalar que la integración misma de la propia oficina en cuanto a personal también es sumamente importante ya que vamos a llevar a cabo todos los trabajos que se tenga que desarrollar por cuestiones de la materia electoral. Yo pongo como ejemplo una sesión de consejo. Es importante la coordinación porque tenemos que empezar desde ahí a comunicarnos entre quienes van a preparar inclusive la sala de sesiones, quienes van a dar la cafetería, quienes van a grabar, quienes van a hacer el acta, quienes vamos a estar al frente y en ese momento el personal que está sentado en la mesa debe de confiar plenamente en la gente que está afuera que es la que realmente también nos va a ayudar en poder llevar a cabo todas las actividades correspondientes a esta sesión. Es un ejemplo que yo pongo pero realmente en todas las actividades desde integrar un expediente, desde sacar copias certificadas para los partidos políticos, todas las actividades desarrolladas deben de estar de acuerdo a una gran coordinación entre el personal de la oficina. Yo creo que sin coordinación sería sumamente complicado llevar a cabo el éxito de una elección. Gracias, Adán. Por mi parte sería todo, consejera. Sigo solo. Gracias, maestro. Apagué mi cámara porque empecé a tener como problemas de conexión. Una disculpa. Y finalizaríamos con la respuesta de ustedes a la pregunta que formó el doctor Igor Vivieron. Adelante, doctor. Gracias, consejera. Buenos días. El orden de las participaciones es el siguiente. iniciaríamos con Erika, después Adán y terminaríamos esta ronda con Gilberto. La competencia es orientación a resultados y tiene que ver con el actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados procurando en todo momento un mejor desempeño de las funciones así como la optimización de recursos. En este sentido la pregunta o el planteamiento es mencione cuál fue su logro más importante en su última posición laboral. Adelante, Erika. Buenos días. Pues es esencial el que podamos trabajar precisamente en equipo porque obviamente pues un trabajo no se puede sacar solo o sola entonces siempre hay un se tiene que tener entonces el poder trabajar en equipo es fundamental y es esencial aquí mi mayor logro es precisamente estar en un equipo de trabajo donde pues no se podía lograr el objetivo no se podría no se podía sacar el resultado porque había mucha este discrepancia mucha este todos teníamos diferentes opiniones entonces yo llego a este equipo de trabajo y se logra precisamente que se pueda tener este es importante pues este el de los objetivos planteados gracias Erika adelante Adán hola qué tal buenos días doctor bueno pues obviamente la oficina trabaja a través de de metas metas a corto plazo a mediano desde que desde que se instala desde que tienes una sesión desde que te solicitan una documentación por parte de los partidos políticos desde que se hace una certificación este de oficialía entonces todo va encaminado a resultados a hacer a ver qué es lo que se tiene que hacer hacerlo lo mejor posible y entregar un resultado pues esperado en este caso yo creo que lo que más satisfacción me dio en el proceso electoral 2018 bueno 2017 2018 fue que al final cuando entregamos la constancia de mayoría y veo a los representantes de partido veo a los consejeros y obviamente damos nosotros nuestro discurso el candidato ganador ya está presente y ver que todos reconocen el triunfo de una persona que contendió una igualdad de circunstancias como los demás yo creo que ese es uno de los mayores satisfactores en ese momento porque tienes un trabajo de meses tienes un trabajo que vas armando poco a poco y al final de cuentas te das cuenta de que las personas pues aparte de ser de representar a un órgano bueno a un instituto político también somos ciudadanos en este caso todos los partidos políticos al final nos dimos la mano al final nos despedimos pues con mucha pues con mucho respeto y eso para mí yo creo que fue el mayor logro sin que sin que haya descalificaciones sin que haya malos entendidos en el hecho de que se trabajó o al menos así lo siento yo de manera transparente con mucha comunicación con todos y al final pues dimos el resultado y haya sido el que fuera el ganador el hecho de que todos los reconocieran y aceptáramos pues fue para mí importante realmente este pues fuimos todos en este caso ciudadanos y pues le dimos el resultado a lo que la ciudadanía este destinó para esta elección entonces para mí esa es la una satisfacción que me llevé ¿no? un ejemplo un buen ejemplo que tuve de las personas contendientes de esta elección de 2018 bueno y de las demás elecciones en las que he estado pero principalmente pues es lo que me recuerdo de la última elección gracias Adán finalizamos con Gilberto adelante Gilberto gracias doctor buenos días y bueno en relación a estas a estas condiciones bueno a estos aspectos realmente son una condición necesaria para lo que se llama la nueva gerencia pública y que pues eso nos lleva a optimizar el mejor desempeño la optimización de recursos ¿cómo obtendríamos ese mejor desempeño? es que comienzan a través de una capacitación de parte nuestra de parte de personal que trabaja con nosotros incluso en algún momento hay capacitación hacia consejeros hacia observadores entonces la capacitación y la organización es necesaria para tener ese mejor desempeño la optimización de recursos no a través de eficiencia y de eficacia sino de hacer más o menos y de hacer mejor las cosas nos llevará a propiciar a generar ahorros y a continuar en esta situación de la austeridad económica que tanto nos pega que tanto nos pega con el instituto concretamente respondemos a su pregunta un ejemplo de cómo podemos hacer este de cómo vamos a tener un mejor desempeño pues coincido con el compañero que en el proceso electoral en las distintas etapas podemos señalar varias y el ejemplo concreto sería los recorridos de verificación de preparación cuando nosotros tenemos conocimiento de nuestro mapeo electoral de nuestras secciones de nuestras rutas podemos hacer una ruta que sea corta que sea práctica que nos lleve menos tiempo y eso genera menos desgaste cuando el personal proponía porque voy en parte a un ahorro como en cuanto a materia de recursos económicos entonces cada una de las acciones podemos hacer algo quizás pequeño pero que pueda irse buscando ese ahorro tal vez desde que hacemos un documento buscar no estar generando tantas propiedades no estar corrigiendo evitar el uso indiscriminado de papeles otra forma de optimizar nuestros recursos tan escasos en cuanto gracias gilberto por mi parte es todo consejera gracias gracias doctor gracias por sus respuestas concluimos el tiempo de esta entrevista siendo las 9 horas con 20 minutos del día 6 de diciembre del 2020 les agradecemos su tiempo su presencia e interés por querer colaborar con el instituto electoral del estado de méxico y les pediríamos que estén al pendiente de los resultados que se publicarán tanto en la página de internet del instituto como en nuestras redes sociales y que bueno será más tardar el próximo mes muchísimas gracias y les solicito ahora al personal de la unidad informática que le tenga esta grabación